La libra de pollo hoy se encuentra entre los 90 y 100 pesos. Ahí es que está la medida de pollo. El precio de pollo está loco, sin control. Se le llama un llamado al gobierno para que tome medidas en ese caso porque no se puede seguir trabajando así porque el cliente está imperativo. La venta de pollo ha bajado mucho. El pollo está caro y la venta está frizada. Es decir que no sé qué medida el gobierno vayas a tomar en ese sector porque se supone que según se había dicho que había suicidado 1.200 millones para los productores cosa que lo que hizo fue subir, incrementar el precio del pollo. ¿A qué se debe tu aumento? El aumento del pollo se debe a que hay una escasez muy fuerte a nivel mundial del pollo pero el problema está más en la materia prima. Como ustedes pueden entender, el costo del pollo es el 82% de la materia prima y el gobierno tiene que centrarse más en eso y en que haya abundancia en el pollo. ¿Cómo lo hace? Tratando de suicidar el alimento y que haya más pollitos breves para que haya abundancia. Esa escasez y esa especulación también que tienen los granjeros, que se tiren las autoridades a la granja, que tengan un precio estable en el pollo. No puede haber un precio loco. Hoy compramos a un precio y mañana compramos a otro. Desde la semana pasada oigo yo las conversaciones de pollo. Porque eso en un sitio lo venden a un precio y en otro a otro y así por el estilo. No sé si es por el caseo o qué será. Demasiada cara un producto que se produce aquí mismo, en la misma ciudad, con productos de aquí mismo. Entonces yo lo entiendo porque es el que es tan cara. Eso está malo. Tienen que buscar la solución a eso.